Pía a tierra, previamente se trabajaron en laterales, se dereza la pierna y vamos viendo cómo ya lo hace de montado revoltoso. Miran qué bonito cruza sus patas, sus manos, las mete correctamente y lo más hermoso es la actitud del caballo. Esto me habla que va a ser un caballo mucho, muy noble, es muy inteligente y muy voluntarioso, ya que acepta las enseñanzas o las exigencias o los pasos del jinete. Y él sin chistar, vean la cara donde la trae y va con bozal y vean que la rienda va en banda suelta. Ahora va por la otra pierna, ahí va el caballo, metiendo el posterior y el anterior justo donde debe de ser, al ritmo que debe de ser, mantiene el ritmo, mantiene la postura, me encanta mucho. La actitud de este caballo. Felicidades, Pedro.